¿Quién es más o menos? ¿Quién es más o menos? ¿Ustedes los han movido? Bueno, estamos haciendo que irle aquí para el estadio. Me topeó a los compas. ¿Qué es madre, güey? Sí, es madre. Pero bueno, vamos a esperar. Si entramos, todos tenemos boletos, pero nada más hay una sola entrada. Ya falta que media hora para empezar el juego y deberían de tener más entradas, ¿no? Por si hace como un embudo, es un pedo. Vamos a ver si el cazado se entra en juego. Aquí andamos. Está cabrón ahorita aquí en la fila. Aquí no hay COVID, güey. Aquí no hay nada. Ahí está el cubrebocas. Y yo. Quiere decir que te lo puedes quitar. Ya, me compro el burrito. Este ya es un huevo. ¡A huevo, irá! ¡A huevo, huevo! ¡A huevo, cabrón! ¡A huevo! ¡A huevo! En la fila no hay COVID aquí. Y hasta el culo de gente, todos pisteando, todos pisteando, piste calor a la mierda, a ver si no nos lleva la barra aquí, no nos avanza, arriba a la bajada, viva la marihuana, viva la puta, yo digo que la organización de aquí de Dallas está un poco de la verga, porque solamente es una entrada para muchas personas, entonces la comunidad de gente está cabrón, cuando en otros partidos y en otros estadios hay muchas formas de entrar, varias partes, está cabrón. Ok, vamos entrando al catamol, ya está empezado el juego eh, estábamos un vergasado. Y van a llegar después de 4 horas de fila, ya está dando el juego, aquí hay un vergasador. Es impresionante la cantidad de gente que hay, obviamente, acá en Dallas, como muchas veces ya está vacunada, con otra que revocan, no te lo exigen, yo tuve que tirarlo porque traía mi maleta, una chamarrita, una marijonera, que la quitaron. No te hagan pasar nada. Pero bueno, ya está. Así que México 0x0, ESTUACÓN ¡Gracias! 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 ...explicablemente disponible en plataformas participantes clasificado que refiere. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Pero pasaron, eso es lo importante Muchos salvadoreños Pensé que iba a haber más mexicanos en Dallas Y saludos a todos los sabios salvadoreños Que saludé aquí en el Estadio Del Algodó Es un estadio De fútbol americano, creo, ¿no? El colegio Pero ustedes, que hay mejores estadios No eran los de Dallas En el de los vaqueros, ¿no? Con lo mejor estaba muy caro Y gracias a mis compas Y se portaron chidos vivando solo De hecho, les valió verga Mis 300 No los los quitaron Pero hacerla de pedo a 10 salvadoreños Te violan Mejor que vine acá Que me dieron a los mexicanos Y unos maris traían unas lagrimitas Sí, traer así Y unos decían mara Y dije a la verga Dios te guarde Bueno, esto fue parte De lo que pidió la selección Me gustan toda la banda Ahí estamos